Hay personas que tienen muchas sheifot, muchos ideales, quieren lograr cosas en su vida, quieren lograr cosas personales, quieren lograr cosas de Shalom Bait, quieren lograr cosas con sus relaciones humanas, muchas sheifot que quieren lograr cosas y a la mera hora no les sale, no lo logran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta para lograr las sheifot, para poder lograr lo que uno desea? Encontramos dos ejemplos en el Tanaj de personas que estaban buscando algo, unas sí lo lograron y otras no. El Tanaj nos cuenta de una familia que era muy rica en Israel, de los más ricos, pero la situación económica se puso muy difícil y dejaron Israel y se fueron a otro país. Era un señor, una señora y sus dos hijos, muy ricos. Entonces, llegando a este otro país, por tener tanto dinero, los hijos empezaron a bajar de nivel, empezaron con su dinero, se hicieron amigos de dos jóvenes, dos princesas de High Society de ahí, de ese país, se enamoraron de ellas y decidieron vivir con ellas, yudim con no judías. En eso, empezó la primera tragedia y se murió el esposo, no aleinum. Luego, otra tragedia que le pasó a esta señora, de repente también se enfermaron y se murieron los dos hijos. Se quedó ella con las dos, se quedó ella con las dos mujeres no judías. Ahora, esas mujeres no judías, ya habían, ya conocían el Kipe, el Cholen, ya habían, ya sabían más o menos las tradiciones judías, prender velas, o sea, les gustaba, prendían velas del Shabbat, seguían muchas costumbres. Si no, no judías, se influenciaron mucho de su suegra y de la vida que llevaron de casadas. Entonces, la suegra, cuando vio que ya se quedó sin su marido y sus hijos, dijo, yo ya me quiero regresar mejor a Eretz Israel, ya no puedo vivir aquí, aquí hay muchas malas memorias, me quiero ir de acá. Y de repente sus mueras le dicen, no, nosotros también, suegra, donde usted vaya nosotros vamos. Nosotros, lo que usted diga es, lo que usted diga es, a nosotros nos encanta la tradición hebrea. Los hebreos, los hebreos son una religión muy importante y nosotros nos gustó y queremos ir con usted, a donde usted vaya nosotros vamos. Entonces, ya empacaron todo, tenían el ideal, aparte nos gusta Sion, Sion es algo bonito, Jerusalén, queremos ir para allá. Entonces, tenían ideales, las dos tenían ideales, las dos dijeron, nosotros vamos con nuestra suegra, queremos vivir la tradición hebrea en Sion, en Jerusalén. Total, en el camino, empezaron a ver más seria la cosa. Y otra vez dice la suegra, de verdad, de verdad, no vengan conmigo, que van a ganar conmigo, que tienen, que les queda, ya no tengo hijos, ya no tengo nada para darles, más que la pobreza, ¿para qué quieren seguir conmigo? Y de repente una de las dos, dice, sabe que suegra tiene razón, me voy a regresar, es mucho para mí. Y la otra le dice, no suegra, donde usted vaya, yo vaya, lo que usted haga, yo voy a hacer hasta la muerte, donde usted esté, yo voy a ir. Entonces, como saben, estamos hablando ahorita de Naomi, con Ruth Yorpa. Ruth, Sherraatay, Dibrejamotá, vio las palabras de su suegra. ¿Qué más quieren las suegras? Tener una nuera así. Sherraatay, Dibrejamotá, todo lo que digas tú de suegra, tus nueras, te hacen caso, bien tus palabras. Orpá, Sheafjá Oref Lejamotá, le volteó el cuello a su suegra. Y dice el Midrash, que Orpá, no nada más que se regresó, sino que abandonó todo lo bonito de la tradición hebrea que dijo, y las costumbres, se fue a lo más bajo, o sea, se regresó y se hizo una mujer de lo más bajo que hay en el mundo, o sea, más inmoral y todo. O sea, ¿cómo puede ser una mujer que tenía tantos ideales, que en verdad se quería ir con su suegra y que la acompañó hasta la mitad del camino? No, ¿por qué una sí pudo, por qué una sí logró sus ideales y la otra no? O sea, ¿qué tenía Ruth, qué había en Ruth que no tenía Orpá? Ok, ahorita vamos a regresar. Otra historia que hay en el Tanaj, de dos hombres, muy idealistas también, que vivían en la época de mucha idolatría, mucha inmoralidad e idolatría donde ellos vivían. Entonces, decidió él irse con su familia. Él tenía un sobrino también, que dijo, cuando escuchó los ideales de su tío, el sobrino dijo, wow, yo también quiero irme de acá, escaparme de todo esto, de la idolatría, de la inmoralidad, todos estos valores negativos que hay acá, vámonos lejos de acá, vamos a cambiar la vida, vamos a otros ideales mejores, vamos a otra vida mejor, llena de bondad, llena de diferentes preceptos positivos. A la mitad del camino, el sobrino, de repente, vio que había unas tierras de mucho dinero, de mucho verde, y decidió, la verdad, tío, ya no voy a seguir contigo. ¿A dónde se fue el sobrino? Se fue a esas tierras que eran exactamente lo opuesto de los ideales por los cuales ellos se habían ido de donde vivían, ¿sí? Es Abraham y Lot. Abraham, a Kadosh Bahu le dijo, le dijo a Kadosh Bahu, vete, deja tu tierra, deja donde estás, deja tu tierra, la vida de tus papás, deja todos tus valores, deja todo lo que hay atrás y vete a otro lugar donde vas a vivir de otra manera diferente. Lot, dice Rabhas Bantobia, fue más idealista que Abraham, porque Lot, Hashem no le dijo, vete de tu tierra. Hashem, Lot, nada más, decidió por él mismo, después de que escuchó lo que le dijo a Kadosh Bahu a Abraham, él decidió que mejor que él quería ir por sí mismo. O sea, un idealista mucho más, mucho más que Abraham Abinu. Y a la mitad del camino, Lot le volteó a la cara a Abraham y se regresó a una tierra que es la tierra anti-Hesed. O sea, el lugar más bajo que había en esa época, se volteó. ¿Qué hubo en Abraham Abinu? Que no había Lot. O sea, ¿por qué Lot a la mitad, contó y que era un idealista, tenía Sheifot, se echó para atrás? Entonces, vemos estos dos casos, dos casos en donde vemos personas que podemos tener un ideal, queremos lograr algo, hay algo que nos gusta, nos gustaría ser así, nos gustaría tener un matrimonio de tal forma, entonces voy a ver qué puedo hacer yo, nos gustaría una amistad de tal forma, qué quisiera ser yo mejor. ¿Cuántas veces uno tiene un ideal de ser mejor persona, de hacer algo, de lograr algo, y a la mitad del camino, perdemos la fuerza y lo dejamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en... que sí tuvieron éxito y que no tuvieron éxito? Entonces, dice Rav Miller, que era un talmit de Rav Dessler, él dice que, B'shem Rav Hasman, que la diferencia es así, mucha gente puede tener aspiraciones ideales, pero no se hacen compatibles a sus aspiraciones, o sea, tienes que ser compatible, tu persona tiene que ser compatible a lo que quieres lograr, o sea, si quieres lograr algo, tiene que haber algo que... yo quisiera, no es suficiente, por ejemplo, un atleta, quiere ser el número uno de las olimpiadas, ganar las olimpiadas, en correr más rápido, y no hace ejercicio, y está comiendo todo el día, va a llegar a ser atleta, tiene que ser compatible con su ideal, quieres ser atleta, entonces tienes que empezar en tu vida a aplicar las cosas que quieres aplicar, tienes que aplicar en tu vida la forma de ser para poder ser un atleta, o por ejemplo, quieres llegar a Cuernavaca y tienes una carcachita que no, que se calienta cada dos kilómetros, no vas a llegar a Cuernavaca, tienes que cambiar de coche, buscar un coche que te lleve, quieres abrir un gmaj, y no sabes sumar y restar, ¿cómo le vas a hacer para... dame, regresame, le vas a dar paquetitos de dinero a ver que más o menos sea, tienes que aprender a sumar y a restar para abrir un gmaj, por ejemplo, las que se quieren casar con Abrejim, se quieren casar con Abrejim, y todo el día están en cosas totalmente lejanas a la espiritualidad, están todo el día viendo qué van a comprar, están todo el día viendo mensajeros en el celular, todo el día con esto, y aparte no tienen ningún interés ni de vestirse como debe de ser, con la ropa adecuada y con la peluca adecuada, seguro que están pensando en vestirse muy muy diferente, o sea, para poder tener un ideal y que llegues al ideal, tienes que ser compatible, tienes que hacerte a ti misma, tienes que hacerte compatible con lo que quieres ser, si quieres cargar tu celular, tienes que buscar el cable compatible a tu celular, si no es compatible el cable de tu celular, no lo puedes cargar, tienes tú que hacerte compatible, para tener energía en la vida, para llegar a hacer algo, tiene que haber algo que tenga que ver con lo que tú quieres, si quieres una casa llena de Torah, que tus hijos tengan Torah, que tus nietos tengan Torah, tienes que ser tú, una persona compatible con eso, o sea, que una vez, llegó con el Hasonish, la mamá de todos los Hamim, que se llaman Kofshitz, de los Rabanim Kofshitz, que son Rabanimu y Hashubim, llegó con el Hasonish, les pediré dos brajot, por favor, dame dos brajot, una, que mis hijos sean, Kishronim y Hashamim, o sea, la primera, que mis hijos sean muy capaces, que sean muy inteligentes, muy creativos en la Torah, la segunda, que tengan, mucho, mucho amor por la Torah, ¿me puede dar usted la brajot, Hasonish? Dice Hasonish, la primera sí, la segunda no, ¿por qué? La primera, te doy una brajot, que tus hijos sean, muy inteligentes, muy capaces, con mucha creatividad en la Torah, muy bien, esa te la puedo dar, pero que tus hijos tengan, Ahabat a Torah, va a depender de ti, ¿cuánto deseas tú, que tus hijos sean, también de Hashamim, sean de Torah, va a depender de ti, lo que tú, desees, mientras más tus hijos vean, cuánto tú deseas, ellos van a ser más, van a tener más Ahabat a Torah, depende de, de la mujer, de ti, y en verdad así fue, ellos dicen que su mamá, les demostró una Ahabat a Torah impresionante, pero no es nada más Ahabat a Torah, ¿qué es Ahabat a Torah? ¿qué es Ahabat a Torah? Si estás, si no estás, vestida como una mujer, con tzniut, no estás vestida como debe de ser, si no, si estás, la mayoría del tiempo, en videítos, y la mayoría del tiempo, buscando un shopping más, eso, ahí no, 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 no le vas a inspirar a tus hijos, a Ahabat a Torah, tiene que ser que en tu vida particular, en tu vida personal, haya esa, esa, esa forma de ser, esa forma de, de ser compatible, con, con las aspiraciones que tienes, si quieres lograr algo, en tu vida personal, tienes, tiene, tiene que, se tiene que aparecer, se tiene que ver, cómo, cómo debe de ser, tu vida, para poder tener esa inspiración a tus hijos, un sastre, para poder hacer un traje, tiene que cortar, tela, entonces, una mujer, para tener, hijos, Benito Rao, para tener un Shalom Bait, como debe de ser, también tiene que cortar tela, tiene que cortar tela, tiene que ver, qué cosas quitar de su vida, para, para darle forma, a la vida de, de Benito Rao, entonces, vamos a ver, por ejemplo, con, con Naomi, todas, todas conocen, que, que le dijo, pero vean como dice, vean como dice aquí, primero en Ruth, porque, porque lo que le estaba diciendo, Bateitze, Minamakoma, Sheraitá, Shama, Uste, Kaloteima, o sea, está diciendo aquí, que salió con sus dos, con sus dos nueras, Batelejna, Baderech, Lashuvel, Eres, Yudá, sus nueras, tenían toda la intención, de ir, a Eretz Israel, Batomarnalaki, Tachna, Shubleamech, nosotros, vamos a ir con tu pueblo, así les dijo, y al final, Batishak, Orpala, Hamuta, le dio un beso, le dio la media vuelta, y se fue, pero con Ruth, le empezó a decir, Yudhot Gerim, le empezó a decir Ruth, Biti, hija mía, no vengas con nosotros, las mujeres de Amisrael, no vamos a los teatros, a los cines, a los circos, no vamos a esos lugares, que tú estás acostumbrada a ir, o sea, tú vienes de una familia, de reyes, que estaban en todas las cosas, no vamos a las discoteques, yo a donde tú vayas, yo voy a ir, yo no voy a ir, en mi vida, yo no voy a ir a estos lugares, voy a ser compatible, no voy a ir a estos lugares, nosotros, nosotros, hasta cuando dormimos, tenemos mi mitzvah, o sea, nosotros le ponemos mi mitzvah a la casa, y dormidos hay mitzvot, o sea, los Yehudim, hasta dormidos, cumplimos mitzvot, dice, sí, 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 no hay problema, donde tú duermas, yo duermo, explicó todos los mitzvot, y cuáles son las averot, Rashi nos trae una versión un poquito diferente que el Midrash, que le dijo, le dijo, perdón, primero le dice, cuando descansamos, hay un límite hasta donde podemos pasar en la ciudad, no podemos salir de Tchum Chávez, hay límites en todo, en el Yadut, hay límites, tú vienes de una familia que no había límites en nada, te vestías como querías, ibas a las fiestas como querías, hacías lo que querías, hay límites, dice, no hay problema, no podemos estar mujeres, solas con hombres, o sea, tú ibas a fiestas, revueltas, hombres, mujeres, te estabas acostumbrada a todo este revoltijo, dice, tenemos 613 mitzvot, somos muy diferentes que el resto de todos, tu pueblo es mi pueblo, todo lo que tú seas acostumbrada, no lo puedes hacer, y así, le siguió diciendo, o sea, Ruth, estaba dispuesta, a integrar en su vida, o sea, dejar, todo lo anterior, dejar todas sus formas de ser, y de pensar anterior, y aplicarlo, a la vida, a la vida actual, eso es lo que, es lo que vemos de Ruth, por eso Ruth, siguió, porque si supo, ella adaptarse, a su Sheifot, o sea, en su vida práctica, ella hizo, voy a tener que hacer un corte, dejar ciertas cosas que me encantaban del pasado, y ahorita voy a buscar, qué es lo que me encanta del futuro, con Abraham Abinu y Lot, exactamente igual, si ustedes nos imaginaríamos a Lot, hoy en día, sería como una brej, que está con su laptop, pero siempre en el internet, en el Midrash, pensando en los negocios, y no está, y no está él, realmente, viviendo, una vida, a nivel de Abrej, y a lo mejor su esposa tampoco, como debe de ser, en todo lo que es el nivel, en la categoría, entonces, entonces él, cuando vio, que había dinero, dijo, no, ahorita me conviene, pero, ¿saben por qué pensaba así Lot? ¿Quién es el papá de Lot? ¿Quién es el papá de Lot? Haga memoria, ¿nadie sabe? Es el sobrino de Abraham, ¿sí? Es el sobrino de Abraham, ¿quién era el papá? No, 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 Abraham es el papá de Abraham, ese, ¿cómo se llama? Haram, muy bien, eran tres hermanos, cuando estaban, cuando iban a meter a Abraham, Abraham Abinu, a esta fogata gigantesca que hicieron, para, que quiso Nimrod, para, para, demostrar, que, que él tiene razón y no Abraham, entonces, Haram, no sabía qué decidir, y él dijo, si gana, si gana, Nimrod, me voy con Nimrod, si gana Abraham, me voy con Abraham, era un convenenciero, o sea, a la mera hora que, entró Abraham Abinu, al fuego, y salió ileso, él dijo, yo también, lo metieron y se quemó todo, porque era un convenenciero, o sea, no tenía ideales reales, era nada más, de acuerdo a lo que, a lo que me convenga más en este momento, pues de ahí viene Lot, Lot era igual, no tenía él un convencimiento real, de su vida, y no lo estaba aplicando, a, a su vida personal, y por eso, por eso, a la mera hora, cuando, cuando ya, aunque tuvo unos ideales, era idealista Lot, una persona muy, muy, muy elevada, a la mera hora, lo tiró, porque no era real e interno, no hizo nada en su vida, para, para cambiarlo, yo, yo hace, hace tiempo, conocí una, tuve un asunto, de una, una pareja, y una señora, que se hizo, se hizo, balate shubá, con la viaguen, toda así, con peluca, vestida, con sniut, y toda la cosa, pero no, no, no estaba teniendo éxito, en su vida, con sus hijos, se escapaban los hijos, a ver videitos, con los vecinos, y todo, pero luego, luego me di cuenta, ella, ella, se quedó nada más religiosa, de afuera, o sea, en shabbat, no aguantaba shabbat, estaba contando, los minutos, para conectarse, a internet, y para poner, su música de goyim, que le gustaba, de antes, o sea, siguió oyendo, toda su música de goyim, de antes, y siguió, y estaba conectada, con el internet abierto, y tenía cosas muy abiertas, en su casa, del internet, entonces, como, que era eso, te imaginas, la señora con peluca, vestida de tzniut, pero en el internet, haciendo, haciendo todo, todas sus cosas, que vieron sus hijos, no vieron un mensaje de ella, claro, entonces, ella misma, no fue compatible, a lo que ella, a lo que ella estaba buscando, entonces, lo que quiero, lo que quiero ver con ustedes hoy, es una, una fórmula, que, que nos trae, en la Pachata Shabbá, una explicada, muy bonito, de, de cuáles son, cuáles son, tres pasos, muy importantes, que, que, tenemos que tener, para poder, ser compatibles, convertirnos en compatibles, a nuestros ideales, esto lo trae, el Bal Yama Talmud, y así explica, según el Pazuk, de esta semana, de Pachata Shabbá, él, el Pachata Shabbá, como todos saben, dice, dice tres cosas, como el Pachata Jucotay, dice, 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 tres cosas, está diciendo la Torah, dice, que hay que, caminar, en las, en las, en las leyes de Hashem, dice, hay que cuidar las mitzvot, hay que hacerlas, ¿qué, qué nos está diciendo, estas tres cosas? Entonces, son tres C's, en la vida hay que tener, constancia, calidad, y cantidad, constancia, calidad, y cantidad, esas son tres cosas, que nos van a dar, en la vida, el éxito, entonces, el primero es, y me jucotay te leju, o sea, que hay que caminar, hay que caminar, constante, constante, ustedes saben muy bien, por ejemplo, si yo quiero cocinar algo, preparar una olla con, con comida, la ponen al fuego, y la quitan, la ponen al fuego, y la quitan, la ponen al fuego, y la quitan, no se va a cocinar, la única manera, que algo se va a cocinar, es, la dejaste en el fuego, constante, por un tiempo definido, entonces, en tu vida, cualquier cosa, que quieres hacer, en tu vida positiva, tienes que ser constante, si no eres constante, no vas a lograr nada, por ejemplo, una dieta, no empiezo una dieta, ya empecé la dieta, ok, hubo una fiesta hoy, bueno, hoy es la fiesta, no, hoy, como lo que sea, es fiesta, al día siguiente, la sigo haciendo, ah, pero hay una bar mitzvah, entonces, voy a la bar mitzvah, bueno, pero estoy en la dieta, vuelves a comer, al día siguiente, te invitan a cenar, ya, entonces, si la dieta, la ves un día sí, un día no, eh, vamos a ver, pero, pero primero, hay que saber lo que es, o sea, primero, hay que, hay que entender, que cualquier cosa en tu vida, para poder lograr algo, en ti misma, tienes que ser constante, no es de que, un día sí, un día no, dos días sí, tres días no, ¿saben qué? hace, hace tiempo, yo siempre, tengo en mi casa, invitados de Shabbat, que vienen así, de repente, los encuentro, en el Shul, donde rezo, entonces, una vez tuve un muchacho, que es recién casado, estaba él solo, y le pregunté, ¿y dónde vive, dónde viven? dice, yo vivo en Nueva York, y mi esposa en Los Ángeles, ¿cómo, cómo no entendí? ¿sí? como yo trabajo en Nueva York, y mi esposa en Los Ángeles, entonces, ¿cómo estás casado? dice, no hay problema, mira, nosotros, cada mes, nos vemos una vez a la semana, una semana, una semana del mes, a veces en Nueva York, a veces en Los Ángeles, de verdad, dice, oye, qué buena idea, y creen que funcione, o sea, funcionará una pareja así, al revés, no se van a aburrir, no se van a cansar, una vez a cada, una vez, una semana al mes, dice, la verdad, pensábamos que iba a funcionar, y ahorita ya no estamos divorciando, no hay leído, ¿por qué? porque una pareja, un hogar, solo funciona constante, como una vez dijo Rebe de Stropko, va'it, lo sete bot, vejol yom tamit, o sea, va'it, vejol yom tamit, tiene que ser algo constante, vejol yom tamit, la vejol, la yud, yom, tamit, que algo constante, que algo constante, eso es un bait, no existe, hoy me voy de vacaciones, hoy dejo, hoy dejo a, a mi esposo, mi esposo deja a su esposa, no, no, no es así, es constante, o no, no funciona, de repente, no pensaría que sí, pero no, lo que no es constante, no funciona, todas conocen, la, la historia, famosa de Rebe Akiva, que Rebe Akiva, a los 40 años, no sabía nada, lo mandó Rajel a estudiar, su esposa Rajel, lo mandó a estudiar, no tuvo éxito, no le entró la Torah, y se regresó, en el camino vio, unas estalactitas, que estaban cayendo, unas gotitas, encima de una piedra, y se dio cuenta, que las gotitas, habían, estaban agujerando la piedra, había todo un agujero, por las puras gotitas, que estaban cayendo, conocen este ejemplo, si, bueno, cuál fue la primera gota, que agujeró la piedra, la primera, si yo he hecho una gota, en la piedra, no veo ningún agujero, exacto, o sea, si yo he hecho, un cubetazo de agua, a la piedra, no le pasa nada, si es una gota, empieza a caer, y luego la segunda, y luego la tercera, y luego, sin parar, constante, se hace, un agujero en la piedra, dice la vea, aquí va, oh, mi cabeza de piedra, la Torah es agua, me regreso a estudiar, estudió 12 años, ya saben toda la historia, regresando, escucha a su esposa, decirle a su vecina, dice, ya 12 años, ya te abandonó tu marido, no sé qué, si me estaría escuchando, yo le diría, otros 12 años más, agarró la vea, aquí va, se dio la media vuelta, y se fue, no la saludó nada, se fue, y se fue a la yeshiva, a ver, una pregunta, no sé, no está raro, cuál es la diferencia, y eso es a Hamim, no es lo mismo estudiar 12 más 12, que 24 años corrido, 24 años después, regresó con 24 mil alumnos, y acentuó a la historia, como él le dijo a todos los alumnos, toda la Torah mía y de ustedes, sabemos a una mujer, ¿y quién es? Rahel, pero vean esto, 12 más 12, no es igual que 24, si paras algo que estás haciendo, cortas, ya no es lo mismo, si algo lo haces constante, llega, lo logras, ¿y se considera que lo cortó, porque regresó? no, no, al no estar con Rahel, siguió, siguió el proceso, o sea, no cortó su proceso, ¿y por qué sí sirvió con la diferencia de los Ángeles y Nueva York? ¿los esposos que se vieron? ¿no sirvió? no sirvió, porque aquí sí, porque no era constante, ¿acá? 24 años sin ver, ah, ah, bueno, aquí, aquí, yo creo que aquí hay un zehut, que Rahel tenía una, una sheifá que ella lo mandó a estudiar, ella lo mandó a estudiar, era, era una entrega total de ella hacia él, o sea, era una claridad que ella tenía, de su sheifá de la Torah, era una gran mujer, o sea, hay que saber, la vequíba no nada más hablar, era en Tanaim, cuando la vequíba le dijo a sus alumnos, la Torah de ustedes y la Torah mía es por esta mujer, no, no, no fue un dicho, era real, era una sheifá que ella tenía, es un ideal, 100%, sí, aquí estamos hablando nada más, de la vida, de la vida de una pareja, que, que, si no hay algo diario, donde la pareja está trabajando diario las cosas, no se llega a nada, o sea, no hay nada en la vida que podamos lograr, y esa es la pregunta, ¿en qué somos constantes? ¿en qué somos constantes? O sea, cuando di una espé de, de Rav Haim Kanievsky, de Hessegui Uraha, una de las cosas que todos ven en Rav Haim, era su constancia, o sea, si todos imaginaban a Rav Haim, se imaginaban que, ¿qué? Está estudiando, todo el tiempo estudiando, eso tenía su constancia, y una vez llegué a Nebra, ahí estaba la Rebetz en Kanievsky, sentada afuera, o sea, en la casa afuera, en la, en el vestíbulo de la, de su casa, y le digo, ay no, me deja hablar con Rav Haim, así le dije, era en la tarde, me dice, no, no, ¿cómo crees? Pero soy de México, le digo, déjeme hablar con él, dice, no, mira, si yo ahorita lo interrumpo, Rav Haim no va a poder lograr, su Torah, que él, que él tiene que lograr, pero si quieres verlo mañana en la mañana en Batiquín, puedes venir a verlo en Ederman, ahí lo vas a poder ver, saben que era Batiquín, a las cuatro de la mañana en Batiquín, y yo estaba en Yerushalayim, tenía que levantarme una hora a las tres de la mañana, para llegar a las cuatro, ya era mucho humor al arte, ya no, ya no fui, pero, ya constante, 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 ahora, constancia, también, vean que tiene que ser constancia de avanzar, una más constancia de moverte, vean lo que dice Mishley, la puerta se mueve, gira sobre su eje, y el flojo sobre su cama, que es un flojo, uno que dice, me estoy moviendo, me muevo de un lado de mi cama, al otro lado de mi cama, del otro lado de mi cama, al otro lado de mi cama, pero no me muevo, nada, me estoy moviendo, dice Rapinkus, vean la puerta de Ponervich, hay una puerta en Ponervich, que entran y salen diario, miles de, miles de personas, o sea, en dos días, recorre, no sé cuántos kilómetros, y sigue en el mismo lugar, o sea, recorre los kilómetros de, de Tel Aviv a Yerushalayim, pero sigue en el mismo lugar, entonces, mejagotay telejo es, cada día tienes que hacer algo, que vas avanzando, eres mejor, soy mejor, soy mejor, voy avanzando en mi vida, voy a hacer algo bueno, sigo adelante, sigo adelante, o sea, toda la vida, hasta los 120 años, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, y creciendo, y creciendo, y creciendo, entonces, eso es lo que, ese es el mensaje que está diciendo acá, en Mishley, no seas como el flojo, que, si me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo, pero no estás moviéndote, no estás avanzando, o sea, qué cosas hacemos en nuestra vida, en donde estamos avanzando, y de nuevo, no tiene que ser, algo grandioso, es como gotitas, es algo, que puedas lograr, algo chico, pero que lo vas a lograr, en la vida, entonces, entonces, eso es número uno, es ser constante, buscar en la vida, qué podemos, en qué somos constantes, en qué nos falta constancia, qué si hacemos un día sí, un día no, un día sí, un día no, es algo que todos los días, vamos a hacer de la vida, todos los días, y eso nos, eso nos hace crecer, eso nos hace avanzar, ese es el primer punto, caminar, en forma constante, es Invejotay, te lejo, este, Leavdil, el nadador, Michael Phelps, ganó más de, no sé cuántas ya, más de 20, medallas, no sé cuántas, el diario, por nueve años, diario, nadaba, horas diarias, falló, nada más dos veces, que se enfermó, fue una, pero diario, diario, hacía lo mismo, hacía lo mismo, hacía lo mismo, entonces, diario, puede ser tefilá diario, no fallarás tus tefilotos, teilim, tus geset, o sea, cada una puede saber, qué, en qué en su vida, puede ser diario, pero vamos a ver todavía más, porque vamos a entender un poco más, entre los otros detalles, a lo que me refiero, el segundo punto es, de Bitzvotay Tishmoru, aquí, dice, B'aliyama Talmud, lo siguiente, siak lekiyuma mitzvot, shleimut, qué quiere decir, el ishmola mitzvah, que sea una mitzvah completa, o sea, que lo que terminas, lo acabas, que lo que haces, sea completo, sea totalmente completo, por ejemplo, ustedes saben, si tienen una, una blusa, sin botones, no sirve, si las blusas tienen botones, verdad, o no, ok, una casa, que el arquitecto la terminó, sin ventanas, es casa, o no es casa, no puedes vivir, entendemos que lo incompleto, no es nada, hay una alajada, por ejemplo, de, si yo tengo una, una, una halag, muy grande, pero cortada, y tengo una halag chiquita, pero completa, ¿por cuál se dice la brajá? ¿por qué? Porque es mucho más elevado, algo completo, que algo incompleto, aunque la halag está grandota, pero está cortada, para decir, amotzi, dicen jajamim, hay que decir, es mucho más mala decir algo completo, entonces, el segundo punto es, que la persona, haga algo chico, pero completo, que lo que haces, lo termines, cuántas cosas, tenemos, las dejamos a la mitad, cuántas cosas tenemos, que hemos dejado a la mitad, hay que ver, hay que ver, cómo, terminarlas, cómo empezarlas, y terminarlas, y el último punto, es el punto de, que hay que, ese se llama calidad, o sea, tener calidad es, que las cosas completas, ¿por ejemplo, un ejemplo de eso, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de eso, en la vida práctica, hay mil cosas, o sea, por ejemplo, uno también, hablando por decir, de ese, o algo, uno también tiene que poner un límite, ¿no? ¿no? ¿qué es completo? No, completo es, es este, que si usted le va a ayudar a alguien, que le ayude bien, completo, o sea, si le va a hacer una comida a alguien, que se le haga, pero completa, bien, bien hecha, no a la mitad, o, sí, hecho bien, sí, y, o hay veces que uno decidió, ordenar en su casa, ahí, ahí, de repente, puede haber una casa desordenada, y, va a llevar un trabajo, ordenar todo, va a ordenar la cocina, y, quedaron muchas, hay una alacena de toda que, está desordenada, y, no, 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 no hizo el proyecto uno de hacerlo, y entonces uno dice, bueno, lo voy a hacer, voy a hacer un plan de cómo hacerlo, una hora cada semana, pero voy a terminar, de limpiar la alacena, y ponerla en su lugar, o, o revisar, tengo mucha ropa en mi vestidoria, demasiada ropa, ya, ya, hay mucha ropa que no uso, ya no me cabe la ropa nueva, entonces voy a agarrar, voy a hacer un plan, para terminar el plan, en cualquier cosa que uno haga, en todo, que, que, no, no deja las cosas a la mitad, sino, que sean completas, y si voy a hacer GESET, también, ¿a cuántas personas le puedo hacer GESET? si no puedo hacerle a 10, ni a 5, a lo mejor a una le puedo hacer GESET, entonces me dedico a ayudar a una persona, que sé que la voy a poder ayudar, si, 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 hay muchísimas cosas en donde, en donde uno, si quiere abarcar mucho, va a dejar cada cosa mal hecha a la mitad, y no la va a hacer bien, mejor hacerlo, va a hacer menos, pero lo que puede hacer uno, va a hacerlo con más cariño, con más paciencia, con más felicidad, y estar, y, y, y lograrlo, y el tercero es, es cantidad, es muy importante, mucha cantidad de lo que, de lo bueno, cantidad y cantidad y cantidad, esto, esto de la cantidad, es, es una Mishnahi Pirkei Avot, muy importante, dice Benazai Omer, Heber Ratz, le mitzvah kala, uboreach mina averah, corre detrás de una mitzvah fácil, y escapate de una averah, che mitzvah gorere et mitzvah, ve averah gorere et averah, una mitzvah trae otra mitzvah, una averah trae otra averah, sheschar mitzvah mitzvah, beshara verah averah, el pago de una mitzvah, es otra mitzvah, el pago de una averah, es otra averah, que nos está diciendo acá, algo muy, muy importante, en el matrimonio, en la vida diaria, son los, uno es crear un círculo, hay círculos viciosos, y hay círculos virtuosos, ya mucha gente, en nuestro matrimonio, muchas veces tenemos ya algo, que esto lleva al otro, esto lleva al otro, esto lleva al otro, esto lleva al otro, o sea, una cosa lleva al otro, es un círculo que ya nos está llevando, algo que no queremos, hay que romper eso, y crear un círculo, virtuoso, positivo, 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 o sea, es como el dominó, ustedes han visto el efecto dominó, un dominó lo empuja, los que ponen los dominó así, uno tras otro, para jugar, empujas un dominó, y todos se van empujando uno al otro, hasta que llegan muy lejos, muchas veces en nuestra vida, ya estamos tan, esto que yo dije, se molestó, él se molestó, y así, cada, va pasando uno tras otro, tras otro, que ya, ya, otra vez, otra vez, uno lleva al otro, uno lleva al otro, pero también positivo, si cambias a una cosa buena, positiva, puede cambiar todo, había, había un, había una pareja que lo había, y no tenía muchos problemas de Shalom Bait, de repente, llegaron con una brej, y le dijeron, Hasdak Baruch, gracias por ayudarnos a Shalom Bait, Shalom Bait, yo no, yo no me, yo no hago Shalom Bait, ¿cuál Shalom Bait? dice, dice, es que, el otro día, estaba estudiando, nuestro hijo, estaba estudiando en el Midrash, y usted, estudió un rato con él, y cuando vio que bonito estudia, fue con mi esposo, le dijo, su hijo estudia increíble, va a ser un gran termín jajam, por esas palabras, ¿qué hizo eso? uno de los problemas más grandes, que tenían el esposo y la esposa, era su hijo, al oír esto, el esposo, se lo dijo a la esposa, y la esposa, estuvo contenta, y estar contenta, le hizo una escena mejor al esposo, y el esposo al esposo, y así, y pam, 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 y se creó un círculo virtuoso, por una cosa que uno empezó a empujar, o sea, tú puedes empezar con una cosa, pequeña, mala, que eso hace que, pase otra cosa mala, luego otra mala, y así, se va creando una, como un ejemplo, que da el Sábado Minobardo, que había una vez, un señor que se compró, un sombrero muy caro, estaba caminando a la calle, de repente, lo ven, y le preguntan, oye, ¿cómo puede ser que un señor, con un sombrero tan caro, tenga un traje tan, feo? va y se compra un traje, hubo voz, carísimo, está caminando a la calle, de repente lo ve, uno le dice, ¿cómo? ¿cómo puede ser que un señor, con un sombrero tan caro, con un traje tan caro, con un reloj tan, feo, entonces dice, tiene razón, va a Berger, y se compra su reloj, de 30 mil dólares, entonces estaba caminando, alguien le pide la hora, y yo, dice, oye, ¿cómo puede ser que un señor, con un sombrero tan caro, con un traje tan caro, con un reloj tan caro, y con unos zapatos tan feos, fue y se compró esos tenis, de marca, de hoy usan tenis, todos, no son, ¿quién dice este Shabbat? todos tenían tenis, pero tenis caros, luego, se subió al coche, y dijeron, ¿qué? un señor, con este sombrero, con este traje, con este reloj, con unos zapatos, en un coche así, y se compró un coche, BMW, BMW, y de repente, se subió a su amigo al coche, y le dicen, ¿qué? ¿cómo puede ser que un señor, con un sombrero así, con un traje, con un reloj, con unos zapatos, y con un coche así, tenga un amigo así? Se empezó a juntar, con amigos políticos, así, high society, hasta que una vez, hizo negocios con ellos, se metieron en problemas, se lo metieron a la cárcel, todo, por un sombrero, todo por un sombrero, ¿sí? O sea, ¿cuántas cosas en tu vida hoy, estás dentro de un círculo vicioso, que son cosas pequeñitas, que te van empujando al mal, no digo al mal, no estoy diciendo de Averón, no, al mal, en el sentido de que no estás contenta, con la forma en la que estás actuando, o en tu Shalom Bait, o en lo que sea, con tus hijos, nietos, eso lo puedes parar, ¿sabes cómo lo puedes parar? Haciendo una, una, un paso, cambiar, de repente hacer algo positivo, nuevo, que no lo estabas haciendo algo antes, pensar, ¿qué puedo hacer ahorita diferente? Y empezar un círculo virtuoso, tú haces una cosa positiva, y luego la otra, te lleva la otra, te lleva la otra, te lleva la otra, te lleva la otra, quizá, o a verá, o a verá, o a verá igual, cuando uno está en negativo, puedes llegar muy lejos, entonces hay que pararlo, si sabes que hay algo que no te gusta, en una relación con una amiga, o con tus tías, o con quien sea, hay tantas historias, de tantos tipos, que no, no tengo ni que decirles, ni imaginarme cuántas historias hay, de gentes que están, teniendo diferentes fricciones, con otras personas a su alrededor, entonces hay formas de ir, de repente, una idea de hacer un cambio pequeño, que te puede llevar muy lejos positivo, o negativo, pero si se dan cuenta, en la Mishnah dice, ¿por qué dice dos veces lo mismo? ¿por qué dice dos veces lo mismo? El pago de una mitzvá es otra mitzvá, dice, porque acá dos, dice el Rabin Yonah, cuando tú haces algo positivo, al piateba, te vas acostumbrando a algo bueno, pero aparte, acá dos, te va a ayudar, a valetar el mesahínoto, o sea, cuando tú decides en tu vida, que vas a hacer un camino positivo, de paso, un pasito, otro pasito, otro pasito, una mitzvá, te va a llevar a otra mitzvá, te va a llevar a otra mitzvá, hasta que acá dos, ahí, te va a ayudar por completo, y te vas a sentir total, vas a ser una persona, totalmente diferente, ok, entonces Bequitzur, hay dos formas de cambiar, una, una persona que tiene una joroba, se manda a hacer un traje, que le cubra la joroba, otra, que se opere la joroba, y usa un traje normal, entonces hay unos que, que hacen siempre, se la pasan tapando la joroba, se mandan a hacer un traje, a la medida de la joroba, eso no es Kabbalat HaTorah, Kabbalat HaTorah es, como lo que hizo Ruth, tienes que cortar la joroba, tienes que, de tu vida tienes que decidir, que cosas, me están haciendo el círculo, vicioso, o sea, que detalles en mi vida, me están llevando, a lo que yo no quiero, mi persona, mi forma de ser, hay que ver, son cositas chiquitas, de todo son cositas chiquitas, que te va a ayudar, siempre que dicen, lo de la pasta de dientes famosa, que si se molesta, la pareja, que uno, cómo agarra la pasta, uno, y cómo agarra, siempre dicen, es un ejemplo que todos dan, pero ese ejemplo, tiene algo de verdad, porque son detallitos, o sea, si de verdad le molesta a tu esposo, que le agarres la pasta de dientes así, eso ya creaste, un dominó que aventaste, que luego va a crear otro, o sea, no es por la pasta tanto, sino es por el detallito, sí, el que sigue, ¿cómo? Sí, pero, no, no vale la pena vivir aceptando, hay que hacer, hay que crear algo positivo, no, estoy diciendo, tiene razón, pero hay que ver, qué se puede hacer, pero, entonces, hay que hacer algo positivo, bueno, también chiquitito, hay que buscar, detallitos, positivos, que hacen que después, se haga todas las gotas, y las gotas, y las gotas, y las gotas, con constancia, y se llega muy lejos, tanto bueno o malo, también, también, es un buen pensamiento, 100%, vean, vean cómo cada cosa cuenta, había, había, hay un doctor que se llama, doctor Orlin, del, del hospital, Maynay Shua, él, una vez fue a California, y conoció a tres doctores diferentes, cuando volvió a regresar a California, para un congreso, decidió, comprarle a cada doctor Yehudi, era en Yehudim, una mezuzah, vean esto, que interesante, él, le compró, compró, tres mezuzot, al primer doctor, cuando le quería regalar la mezuzah, dijo, yo, estas cosas son antiguas, no quiero saber nada de estos, suyot, el segundo doctor, muchas gracias, lo puso en el cajón, el tercer doctor, le dijo, wow, qué bonito, qué te parece, si vienes mañana, con mi familia, y nos ponemos, y ponemos todas las mezuzahs juntos, y ponemos la mezuzahs en la, en la puerta, y todo esto, y el otro, hizo toda una haquigá, de la mezuzah, bueno, que creen, unos días después, hubo un tornado, en Estados Unidos, que arrasó, con toda la colonia, donde estaban, en la casa de estos tres doctores, y, y no pueden creerlo, la casa del primer doctor, desapareció total, la casa del segundo doctor, quedó toda, semi destrozada, y la casa del tercer doctor, fue la única, de toda su zona, que no, que está, estuvo completa, y esa no le tocó, absolutamente nada, 100% completa, la casa, el que lo veía, el que ve esto, no había forma de decir, que no es un milagro, la gente no sabe por qué, el doctor Rinzi sabe por qué, porque ellos, hicieron una mitzvah, que, cuando haces una mitzvah, te trae otra mitzvah, te dan pago por la mitzvah, una cosa trae la otra, una cosa trae la otra, y así es, y así es en la vida, saben que, hace unos años, había un bajur yeshiva, que se llamaba Dani, en el ex Israel, pero la verdad, estaba estudiando pésimo, 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 hasta que decidieron, su director, el Menael, cuando terminó el esmal, le dejó una carta, en su cuarto, para sus papás, abrió la carta, este Dani, y decía la carta, por una de las presentes, les avisamos, que el próximo esmal, está expulsado, de la yeshiva, a su hijo, así leyó la carta, y no se le dio a sus papás, agarró, la rompió, y no le dijo nada, a sus papás, terminando el esmal, regresó a la yeshiva, y de repente, el Menael lo ve, y dice, ¿qué haces acá? ¿qué hago acá de qué? dice, no te deja una carta, dice, ¿cuál carta? una carta en tu cuarto, le dice, no, no, no sé, ¿qué carta está hablando? le dice, dice, yo quiero estudiar, dice, no, pero nosotros ya te expulsamos, por la forma en la que estás estudiando, el responsable, etcétera, el otro, justo cuando estaba hablando de esto, pasó un abreg, de los que estaban ahí en la yeshiva, que se llamaban Nahum Gold, oyó, ella es un abreg que llevaba cinco años de casado americano, pero que como no tenía hijos, se vio a vivir en Israel, oyó lo que estaba pasando, le dice al Menael, déjeme a mí al muchacho, déjeme a mí al muchacho, yo, yo lo tomo, yo lo tomo, déjeme a mí, 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 lo tomó, empezó a enseñar Torah, empezó a encantar, lo empezó a dirigir, el muchacho empezó a ser diferente, empezó a estudiar, 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 con constancia, ahora sí, bien, empezó a crecer, y Baruch Hashem, después de, después de un tiempo, subió a su primer hijo, Nahum Gold, para que no termine la historia, ese es el principio de la historia, después, este muchacho, siguió creciendo, se hizo una breja, un jajam bien, como debe de ser, este muchacho Dani, y era Raf Dani, entonces, después de eso, lo contrataron, una yeshiva, de puros muchachos, que eran religiosos, que ya se fueron a la calle, y que ya no, y que están perdidos, y está trabajando ahí, entonces, de repente llegó un chavo, que se llamaba Rocky, así le llamaban Rocky, se dijo, yo me amo Rocky, y justo, Dani agarró a este muchacho, lo empezó a enseñar, 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 lo metió a su casa, le dijo, vente, tú vas a vivir en mi casa un tiempo, poco a poco, lo empezó a ayudar, a la que se llamaba, se llamaba Yerachmiel, Rocky era Yerachmiel, Yerachmiel creció, y ya llegó un momento, en el que Dani le presentó un Shiduj, pero no sabía qué hacer, porque nunca había regresado a su casa, no quería saber nada, de donde vivía, porque ahí tuvo pérsimas influencias, no quería saber nada de sus papás, pero ya se iba a casar, entonces ya, dijo, no te preocupes, él, él, le pidió, a sus papás, que si podían venir para la boda, Mazaltov, cuando llegaron el día de la boda, la Jopá, entonces, Nah, de repente, ve, este Dani, a los papás de Yerachmiel, ¿quién es? Nahum Gold, ¿saben quién era? Hijo, del que le ayudó a él, se había ido del Derech, el hijo del que le ayudó a él, una cosa lleva a otra, 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 nada más que quiero terminar con otro, 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 ejemplo más pequeño, los nazis llegaban a las ciudades, donde habían los Yehudim, y les avisaban que tenían hasta mañana, para juntar una petaca con sus pertenencias, entonces los Yehudim pensaban, y que no les iba a pasar nada, era pura mentira, entonces todos los Yehudim se apuraban, a meter, metían en la ropa sus joyas, sus diamantes y todo, para que, para que, el futuro a ver qué iban a hacer, metían todos en una petaca, entonces había un Yehudí, que tenía un hijo, joven de 17 años, se llamaba Abraham, y le dice, cuando oyó esto de los nazis, le dice a su hijo, hazme un favor, tengo una camisa, que necesito que la planches, ¿me podías planchar mi camisa, por favor, hijo? Dice, papá, pero tenemos que juntar todo en la petaca, van ahí los nazis, mañana tenemos que apurarnos, dice, pero mientras necesito que me planches mi camisa, entonces Abraham era un chavo de 17 años, buena gente, va, le plancha la camisa, cuando se la presentó, dice, no, 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 falta aquí, mira, planchala aquí un poco más, planchala aquí un poco más, la volvió a planchar otra vez, la volvió a planchar otra vez, y le dice, pero papá, no ves ahorita que, necesitamos juntar las pertenencias, el dinero, los diamantes, todo lo que se necesita, papá, por favor, tenemos que tener cosas para poder sobrevivir, dice, hijo, te estoy dando vida, cabeta, vieja, betimeja, le manya, y junya, meja, te estoy dando a ti, la verdadera vida, el hecho que estás haciendo Kibuda Bahem, esa es la garantía que te estoy dando, para salvarte hijo mío, de todo el pueblo, el único que se salvó fue este niño, este muchacho fue el único que se salvó, mischut, la mitzvah, de Kibuda Bahem, las mitzvot, te llevan a otra mitzvah, a otra mitzvah, te llevan a las hut, de Akadosh Baruch, que te salva, que te ayuda, lo que Akadosh Baruch Hu quiere de nosotros, que es, que seamos compatibles, con nuestra sheifot, somos jaredim, Akadosh Baruch Hu quiere que, vivamos como jaredim, que tu, que tu peluca sea de jaredim, que tu vestido sea de jaredim, que tu ropa sea de jaredim, que tu forma de ser, los lugares donde vas, los lugares como piensas, y en tu casa, quieres lograr, Torah, está en tus manos, mitzvah, gore, mitzvah, tienes que crear, en tu forma de ser, cosas pequeñas, que van llevando a toda tu familia, en forma positiva, ten la inteligencia, ustedes son muy inteligentes las mujeres, tengan la inteligencia, de poder crear, compatibilidad, y crear círculos, virtuosos en la familia, cosas, detallitos positivos, hacia la Torah, hacia las mitzvot, que siempre te van a llevar muy lejos, y Akadosh Baruch Hu al final, también el camino, cuando ve que tu, quieres estas mitzvot, Akadosh Baruch Hu te va a ayudar, y vas a llegar muy lejos, y vas a tener mucho éxito, en tu vida y mucha barajada, eso es Kabbalata Torah. ¡Suscríbete al canal!